¡Hola! La pantalla es muy mejor, los celulares son muy bonitos. Acá recomendamos cositas de hojas, donde se aperta esto y miren lo que sale. Todo esto es una pantalla para que los adultos sepan cómo es. Cada minuto nos llaman cada celular cierre de forma. Cada celular es diferente, por eso lo recomendamos. Todos ellos, este celular es el más mejor y más aconsejante. Este celular es muy bien, este celular es más o menos celular. Entonces lo aconsejamos y que ustedes tengan. ¡Muy bien! Y hoy el sentido es el video. Estamos en la educación. Cada niño tiene que aprender en la educación. Porque los niños en la escuela están muy mal ocupados. Por eso les recomendamos que la educación es importante. La educación es para los niños. La educación tiene que ser muy bien para los niños. Exacto. Los niños en la escuela están muy bien para los niños. Por favor, padres. Esa cosa que se mete a la casa de niños es un par. Por favor, solo ponganlos cuidadoso y sedenlos. No se vayan por favor. Los padres tienen que hacer todo ese niño. Porque los niños no quieren que se hagan la educación, no quieren que le peguen a las personas.